Llevábamos ocho meses juntos y lo tenía clarísimo, o sea, no dudé en ningún momento. No sé, lo sentí. Eso que te dicen, ¿cuándo sabes que es la tuya? Digo, pues la gente te dice siempre lo mismo, no la busques, se encuentra. Y pues la verdad que yo la encontré. En este sentido no pude decir, lo tenía tan claro que no pude decir que no. El cambio radical fue un día, él ya se cantó un poco. Bueno, yo estaba bien como estaba en mi vida de soltera, con mis amigas. Y un día ya me dijo, bueno, pues si tú quieres hacer lo tuyo, yo también haré lo mío. Y no sé, al día siguiente me desperté y algo me hizo un clic en la cabeza y dije, a por todas. Y me tiré la piscita con él y así fue. Prometo mirarte cada día despertar y pensar, qué suerte la mía. Prometo anteponer tu felicidad a mí. Prometo valorar cada segundo que estoy a tu lado. Sí. Sí. Prometo. 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 Encontrarte ha sido uno de los mejores regalos que la vida me ha dado y espero que sea para siempre. Eres el baile que no quiero que acabe nunca. Prometo. 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 Prometo.